La ciudad de Priviatt, construida alrededor del año 1970, con una población de alrededor de 50.000 personas, fue apodada la ciudad del futuro, por sus fantásticas condiciones para vivir, ya que contaba con supermercados, cines, parques y demás lugares, todo lo que necesitaba una ciudad, y sobre todo una ciudad moderna y muy bien equipada. Fue considerada como una de las ciudades más felices para vivir en toda la entonces Unión Soviética. Mucha gente llegaba ahí de visita e incluso llegó a recibir varios galardones por su arquitectura. De verdad, nadie nunca jamás se hubiera imaginado que el 26 de abril de 1986, la ciudad del futuro y sobre todo la vida de las personas de Priviatt cambiaría para siempre. Porque a 4.7 kilómetros de la ciudad de Priviatt se construyó al mismo tiempo la planta nuclear Vladimir Ilyich Lenin, mejor conocida como la central nuclear de Chernobyl. La cual, el 26 de abril de 1986, explotó, provocando el más grande desastre nuclear de la historia. Y eso es lo que veremos hoy en este video, la historia del accidente de Chernobyl. Bien, comencemos. La ciudad de Priviatt, a 4.7 kilómetros de Chernobyl, se construyó para albergar a los trabajadores de la planta nuclear. Recordemos que esta era la época de la Guerra Fría y la época del auge de la energía nuclear. La central de Chernobyl era en ese entonces la central nuclear más avanzada y mejor equipada. ¿Por qué? Porque contaba con 4 reactores, lo cual para la época era sin duda un logro tecnológico y científico. Nuevamente lo repito, Priviatt fue catalogada como una de las mejores ciudades para vivir en toda la unión soviética y en el mundo. Por todo lo que tenía. Estaba muy bien equipada y fue apodada la ciudad del futuro. Pero a la 1.23 de la mañana del 26 de abril de 1986, la vida de toda esta gente en Priviatt cambiaría de por vida gracias a la explosión de uno de los reactores de la central nuclear. La explosión en la central nuclear de Chernobyl se debió a una prueba, la cual irónicamente tenía por objetivo aumentar la seguridad del reactor. Esta prueba tenía la finalidad de observar qué pasaría cuando se cortara el suministro eléctrico en el reactor principal y cuánto tiempo más podría seguir produciendo energía sin parar la reacción en cadena. Así que optaron por reducir la potencia a las 12. Los operarios insertaron las barras de control por medio del ordenador, esto para lograr reducir la potencia de manera drástica, lo cual originó una contaminación de xenón en el núcleo del reactor. Quedó casi parado, pero entonces se tomó la decisión de retirar las barras de control para revertir el proceso, lo cual dejó literalmente sin frenos a la central. La potencia se estableció de momento, aunque por desgracia la reserva de agua para refrigerar se había agotado. Los operarios entonces decidieron desconectar el regulador y el ordenador, y fue a la 1.22 que se inició con dicha prueba. Se cerró el suministro a la turbina, la cual era la encargada de bombear agua, así que sin esta no había nada que bombear agua para refrigerar el reactor. Ese era el objetivo de la prueba. ¿Podría la inercia de la turbina mantener el flujo de agua hasta que iniciaran los reactores de emergencia? Pues tristemente para la gente de Chernobyl la respuesta fue que no. Los reactores no respondieron, y entonces sin agua la temperatura comenzó a subir drásticamente en el núcleo, y ya a la 1.23 se había acumulado una gran cantidad de vapor en la base del núcleo. Los operadores trataron de bajar nuevamente las barras de control, pero debido al inmenso calor estas ya se habían derretido o deformado, y en menos de un minuto se formó una nube de hidrógeno y los depósitos de combustible explotaron. La explosión hizo que la tapa del reactor de cientos de toneladas saliera volando. Y también permitió que una gran cantidad de humo radiactivo, una gran cantidad de radiación empezara a emanar inmediatamente del reactor. Dos científicos murieron inmediatamente en el momento de la explosión. De uno ni siquiera se alcanzó a encontrar su cadáver, se cree que fue inmediatamente desintegrado por la explosión radiactiva, y se dice que uno de los que estaban ahí fue rescatado, pero que su cuerpo estaba tan, 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 emanaba tanta radiación que las personas que lo rescataron se vieron horrorizadas al ver tal suceso y también se vieron contaminadas. En la ciudad de Priviat, en la mañana, a duras penas tenían los rumores de que había sucedido una explosión en el reactor, pero desconocían la gran cantidad de radiación que estaba ahora mismo cayendo sobre ellos. Los bomberos acudieron inmediatamente tras la explosión para tratar de apagar el incendio. Un incendio que sin duda no era nada normal a lo que estamos acostumbrados a ver. Se dice que las llamas eran de colores distintos y tardó mucho tiempo en sofocarse debido a la radiación de este fuego. Pero lo más indignante fue que los bomberos acudieron sin tener la más mínima información de esto, por lo cual acudieron sin el equipo necesario y, por lo tanto, muchos bomberos murieron pocos días después debido a la radiación. Varios agentes del gobierno acudieron de inmediato a la ciudad de Priviat, pero no informaron para nada a la población. Es más, ni siquiera el primer ministro de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, sabía de tal incidente. Los agentes empezaron a medir los niveles de radiación, los cuales eran terriblemente altos. En ese entonces, la unidad de radiación eran los ronches. Un ser humano puede tolerar dos ronches por año sin verse afectado, pero el cuerpo se contamina lentamente si recibe 400 ronches. En Priviat recibían tan solo en las primeras horas una dosis de 2.000 ronches. Gorbachev y en general toda la población de Priviat, es más, toda la Unión Soviética, parecía ignorante ante tal hecho. Pocos eran los que sabían. La población de Priviat continuaba sus actividades cotidianas como si nada. Tanto así fue que incluso se motivó a la gente a participar en las festividades del 1 de mayo. La radiación que mandaba del reactor caía directamente sobre la gente de Priviat sin que esto lo confiara. Fue hasta el 27 de abril que los militares dieron la orden de evacuar la ciudad. Se dio la orden a la gente de llevar solo lo más indispensable, ya que después tendrán la oportunidad de regresar días después. Pero esto era una trampa. Los militares dijeron esto con el objetivo de evitar el pánico, cuando la verdad era que jamás iban a poder regresar a sus hogares. Pero aún con la ciudad ya una vez evacuada, la tragedia aún no acababa. La radiación emanada por el reactor se exparció por toda Europa. La nube radiactiva se empezó a exparcir llegando hasta Suecia. La Unión Soviética había mantenido en secreto dicho incidente hasta entonces. Una vez que Suecia lo detectó, los satélites de Estados Unidos y de las demás naciones de Europa descubrieron las ruinas de Chernobyl y con ayuda de la visión térmica descubrieron la nube radiactiva. La Unión Soviética no tuvo más opción que revelar la verdad del desastre al mundo. Mientras tanto, las personas que fueron evacuadas de Priviat obviamente no se salvaron. Fue mucho el tiempo que permanecieron en la ciudad recibiendo altos niveles de radiación. Algunas de estas personas tuvieron síntomas leves, como lo fue vómito y diarrea. Pero después vinieron los más terribles y abominables síntomas. Deterioro de la médula ósea y horribles quemaduras que derriten la carne hasta el hueso. Mujeres embarazadas se vieron seriamente afectadas, sobre todo los niños que nacieron y demás. Los efectos de la radiación fueron de lo más abominables. Entonces fue que el ejército rojo de la Unión Soviética, con el objetivo de detener el humo que mandaba el reactor, se decidió mandar helicópteros que lanzaban sobre la planta una mezcla de arena, arcilla, plomo y boro. La combinación de estos dos materiales permitiría crear una especie de protección contra la radiación. Pero por desgracia, dicha técnica no funcionó como se esperaba, ya que pocos helicópteros lograron dar en el blanco y no fue suficiente para tapar la fuga. La Unión Soviética comenzó a recibir ayuda de varios físicos nucleares alrededor del mundo. Y fue entonces que gracias a esta ayuda se logró descubrir que lo peor aún estaba por venir. La Unión Soviética se enteró de que debajo del reactor había un manto acuífero. Y que los materiales derretidos que salían del reactor comenzaban a abrirse paso en el subsuelo hacia dicho depósito de agua. Si estos materiales lograban entrar en contacto con el agua, esto causaría una explosión de una magnitud 10 veces mayor que la de Hiroshima, lo cual hubiese provocado que toda Europa quedara deshabitada por el resto de la eternidad. La Unión Soviética tomó de inmediato cartas en el asunto y contactaron a varias personas para comenzar a excavar túneles para drenar así dicha agua. Un trabajo muy difícil. La Unión Soviética llamó a mineros de todas partes del país para encargarse de este trabajo. Pero esto lo hicieron sin informarles del enorme riesgo de la radiación. Al menos 10.000 personas fueron utilizadas para realizar esta tarea. Gracias a la ayuda de estos hombres se logró drenar dicha agua y evitar una tragedia. Una explosión nuclear que habría convertido a toda Europa en Chernobyl. La hubiera dejado deshabitada de por vida. Una vez evitada dicha amenaza se comenzó a trabajar en la construcción del denominado sarcófago, que tendría por objetivo frenar la radiación emitida por el radio. Esta construcción fue algo muy laboriosa, ya que fue como una especie de construcción, por así decirlo, legos, ya que tenía que ir pieza por pieza, construyendo alrededor del reactor. Y cabe destacar que esto lo hacían en unos cuantos minutos a lo mucho, ya que era muy grande el riesgo de la radiación. Tenían el riesgo de que si la pieza anterior no había sido colocada bien, el resto del sarcófago caería, por lo que fue una tarea muy complicada y riesgosa. Y también mucha gente se dispuso a limpiar la ciudad de Priviat, ya que al no informarle a la gente del desastre, toda la gente siguió con sus actividades cotidianas, abriendo ventanas y sin tomar pastillas de yodo para reducir los efectos de la radiación. Por lo tanto, toda la ciudad quedó impregnada con la radiación. Y por lo tanto, se comenzaron los trabajos de limpieza. Algo que cabe destacar es que los soviéticos se vieron en la necesidad de matar a todos, todos los animales que habitaban Priviat y Chernobyl en general. Ya que esto con el objetivo de evitar que estos animales fueran otras ciudades a propagar dicha radiación. Se cree que un promedio de 600.000 personas han muerto a causa del desastre de Chernobyl, ya sea por la explosión o por síntomas posteriores a la radiación. El sarcófago se logró terminar de construir. El sarcófago construido en ese entonces, en 1986, estaba diseñado para aguantar un promedio de 30 años. Por lo cual, hace apenas unos cuantos años, alrededor del 2016, se inició la construcción y ya se puso en marcha el nuevo sarcófago. El cual, se dice, podrá resistir la radiación de Chernobyl durante un promedio de 100 años. Esto sin duda ayudará a ganar tiempo. Sin duda alguna, el desastre de Chernobyl es la mayor catástrofe nuclear de la historia. Tal vez solo igualado por lo de Fukushima, pero lo de Fukushima fue debido a un desastre natural. Esto de Chernobyl fue debido a la negligencia de la construcción de la planta nuclear y debido a numerosos errores humanos que provocaron este desastre. Un desastre que dejó deshabitada toda una ciudad. Vean estas imágenes de lo que hoy es Chernobyl, la que alguna vez fue llamada la ciudad del futuro. Privet. Podemos verla completamente desolada. El tiempo se ha detenido ahí. Podemos ver las cosas de la época soviética. La naturaleza ha reclamado lo que es suyo en esa ciudad. Podemos ver como los árboles han crecido sin detenerse, la maleza se ha esparcido. Incluso varios animales han llegado a vivir ahí sin importarle la radiación porque literalmente es la única zona del planeta en donde no hay ningún solo ser humano. Es en un radio de, me parece, 20, 30, 40, que no me gustó mucho, me parece enorme, pero muy bien. Hasta cuando es el radio que se prohíbe entrar. Como dato curioso, si ustedes quieren así pueden visitar Privet, aunque son nombrados a las medidas de seguridad, se deben tomar. Entonces es lo que les digo. Observen el desastre de Chernobyl, Privet, la que una vez fue la ciudad del futuro, ahora detenida en el tiempo. Sin duda alguna, esperemos que esto sea una lección para el mundo, de lo que el hombre puede provocar. De lo que su ambición, como lo fue la ambición de la energía nuclear en ese entonces, provocó. Un desastre natural sin igual. Chernobyl, Privet en general, quedarán deshabitadas, se dice, por mil años al menos. Pues más, algunos dicen que por el resto de la historia de la Tierra, Chernobyl nunca podrá volver a ser habitada por los altos niveles de radiación que ahí se encuentran. Pues bueno, como les digo, esta es una prueba de la clara negligencia y lo que la ambición industrializada del ser humano puede generar en el ambiente. Esperemos que el mundo haya aprendido de esta enorme catástrofe y nunca se vuelva a suscitar una situación tan parecida. Este tema de Chernobyl es sin duda muy controvertido y muy interesante, ya que como les dije, es una gran, gran catástrofe que arruinó la vida de cientos de personas y que causó un desastre natural enorme. Y es un tema del cual sin duda podríamos hablar bastante. Como por ejemplo, por qué Chernobyl está deshabitada pero Hiroshima y Nagasaki sí lo están, por la que hay las mamás madrónicas. O lo que se esconde en las profundidades de la planta mundial. Sin duda eso será un tema que veremos en otro video. Bueno, esto sería todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan acerca de Chernobyl, qué creen o sea de este desastre, por qué se provocó y qué opinan de la gran tragedia que se evitó que fue haber dejado inhabitable toda Europa. Tienes más que decir, les mando a todos un cálido abrazo, los invito a compartir este video, a suscribirse y no se olviden de seguirme también en mi página de Facebook. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.